Hola, hola, ¿cómo les va? Buenos días, bonito jueves. Vamos a maquillarnos, vamos a ponernos guapas. Si pueden compartir y me dicen de dónde son, de dónde me ven. Es la primera vez que me ven. Y también, este, yo doy tip de maquillaje. Me gusta maquillaje paso a paso, para que les pueda servir a ustedes también para maquillarse y lo puedan ustedes repetir. Ok, entonces vamos a hacer un maquillaje delineado de ceja, delineado de ojo. Vamos a ocupar unas sombras, con el delineado de ojo las sombras. Y vamos a poner un poquito de maquillaje para cubrir estas imperfecciones. Entonces, maquillaje paso a paso, chicas. Es muy fácil compartir, nada más pónganle share o compartir, para que así me ayuden a llegar a más gente. Y le ponen compartido. Porque con cada, cada vez que comparten, les damos la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo. Ay, qué hermoso Taxco, Michelle. Me encanta Taxco. Me encanta el pueblito mágico. Estoy muy bonito para caminar ahí. Qué bonito, disfrutan mucho. Entonces, si me pueden compartir en grupos de maquillaje. O en grupos de, donde estén ustedes, chicas hermosas. Entonces, este, vamos, es maquillaje. Paso a paso. Ok. Y vamos también a, este, a ponernos un poquito de maquillaje. Me da mucho gusto que estén allá en vacaciones. Hay muchas vacaciones, ¿verdad? Qué padre. Yo tengo que trabajar. Acá me puso el calorcito ya. Allá, ¿cómo están, chicas hermosas? Yo soy Silvia. Soy Silvia. Soy de Monterrey. Pero vivo en Estados Unidos, en Arizona. Bueno, estamos a maquillarnos. Bueno, lo primero que yo, es preparar la piel. Ahorita, por ejemplo, ya me lavé la cara. Ya me puse mis cremas. Un poquito de protección solar. Este, también me puse mi serum. Y luego me enchino las pestañas, ¿no? Me enchino las pestañas. Y yo me pongo un serum para mis pestañas. Para que me crezcan mis pestañas, chicas. Y se fortalezcan. Porque perdemos al día cinco pestañitas. Así como se cae el cabello, también perdemos pestañas. Perdemos cinco pestañas al día. Entonces, este serum te ayuda a que se hagan más gruesas tus pestañas. Y si se te cayeron algunas, pues también te ayuda a que te hagan. Entonces, vamos a ponernos este serum. Y luego sigue la preparación de la piel, ¿ok? Vamos a ponernos el maquillaje y primer. El primer te va a ayudar a que tu maquillaje te quede más bonito. Te dure todo el día maquillada. Entonces, el primer es muy importante, chicas. Muchas veces, antes no existe el primer, pero desde que existe, es bueno ocuparlo. Porque te deja la piel más lisa. Si tienes poros abiertos, te los va a emparejar. O sea, no se va a dar los poros abiertos. No se va a dar el maquillaje ahí con los poros abiertos. Si tienes pieles en la piel, no se te va a meter el maquillaje ahí. Protege tu piel para que el maquillaje no se meta en tu piel. Entonces, tiene muchas cosas buenas el primer. Vale la pena. El primer de colores, o el primer este que voy a ocupar yo, es transparente. Yo soy representante de Younique. Entonces, yo vendo Younique y yo ocupo Younique. No puedo ocupar otro producto. Pero aparte de Younique me gusta mucho porque no tiene parabenos, no tiene plomos. No tiene productos dañinos. Entonces, para que se den una idea. En Estados Unidos, están prohibidos 12 químicos en los cosméticos. Y cuidado para la piel. Solamente 12. Y en Europa, están prohibidos 212 químicos. Entonces, nosotros seguimos, Younique sigue la norma europea. En cuanto a químicos en los cosméticos y cuidado para la piel. Porque todo tiene mucho químico. En muchas compañías no se fijan y ponen muchos productos muy baratitos en tu piel. Entonces, estos te van a ayudar. Te van a ayudar los de Younique, chicas. A que te veas muy bonita. Que tu piel se luzca mejor. Y que no tenga químicos dañinos. Bueno, vamos a ponernos... Primero vamos a empezar con la ceja, ¿ok? Si te vas a maquillar sombra, te puedes poner un primer de la sombra. Te va a servir muy bien. Hola, ¿cómo estás, gatito? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Qué bueno que me están saludando, chicas. Me da mucho gusto que me saluden. Y que nos estemos viendo por aquí. Gracias por acompañarme. Entonces, vamos a peinarnos primero la ceja. Si te vas a maquillar... Si te vas a maquillar los ojos... Entonces, primero la sombra de ojos... Y primero las cejas, ¿ok? Porque muchas veces te cae aquí producto y se mancha. Entonces, vamos a ponernos... ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? Qué buena que me están saludando. Me da mucho gusto. Y recuerden, compartan. Y si participan en la tarjeta de regalo. Siempre les voy a escoger. Tarjeta de regalo o producto. Que ustedes quieran. De 20 dólares. Entonces, para que participen... Para que participen. Nada más compartan los videos. Y pónganle compartido. Te fijas un poquito nada más en la ceja. No necesitas ponerte mucho producto. Con el mismo que me puse, me sirvió para los dos. Porque les comento estos videos. Estos maquillajes como que vienen muy concentrados, chicas. Entonces, con muy poquito producto necesitas para toda tu ceja. Y mira, vamos a ponernos un poquito de esta cerita. Para que vean qué padre se queda la ceja cuando te pones este producto. En la parte de aquí, pueden ser movimientos para arriba. Así. Y te fijas cómo queda la ceja. La estoy rellenando nada más. Y la estamos peinando. Este producto sirve mucho también. Si no tienes mucha ceja. Te lo puedes poner como si fueran cejas. Pero con movimientos para arriba. Si no tienes mucha ceja. Es súper importante que ocupes una brocha para la ceja. ¿Ok? Para que haga. Para que haga esta formita así. De. Es que si te pones una brocha muy gruesa. Luego te vas a pintar mucho. Entonces, por ejemplo. Esta así angular. Te va a servir. Para pintarte en la ceja. Que quede bien. Ahí está. Te fijas. En esta parte de aquí. Movimientos para arriba. Y cómo quedó la ceja súper peinadita. Natural. La ceja normalmente va del color de tu cabello. Porque muchas veces no. Pero si va del color de tu cabello. Si tienes que haber hueito. Pues una. Unas más claritas. Lo que si no es que. La ceja no es negra. ¿Ok? No se la pongan negra. Saludos hasta España, gatito. Saludos hasta España. Qué buena que me están saludando. Allá ya es mediodía. Allá es de tarde. Son seis horas de diferencia. ¿Verdad? Acá son las seis cuarenta y seis de la mañana. Bien tempranera que ando yo. Qué buena que me están viendo desde España. Es lo que me encanta de estos medios sociales que nos unimos aunque estemos lejos. ¿Verdad? Y luego vamos a ponernos este más clarito. Este más clarito te va a ayudar a que a iluminar la ceja. Voy a estampar las paletas, chicas. Las paletas de cejas así que vienen así con productos porque vienen todos los productos que necesitas para tu ceja. Porque muchas veces, por ejemplo, compramos nada más una sombrita o así para la ceja. Pero pues te vas a estar dando cuenta que te conviene tener un producto especial. Por ejemplo, con esto, con la brocha, que te va a hacer mucho más fácil la ceja. Se hace mucho más fácil con esto. Ahí está. Y si la tienes muy despeinada, la ceja, también te puedes poner un poquito de primer de ojos. Te va a servir un chorro porque primer de ojos como que tiene una fórmula diferente que pega. Pega el polvo, pega las pestañas. ¡Ay! Son las tres de la tarde. Saludos hasta España. Qué bueno que me están viendo, chicas. Recuerda que me están acompañando. Me da mucho gusto verlas por aquí. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con la paleta. Estas sombras me encantaron. Son las sombras nuevas. Mira qué pareciera con la botella. Estas sombras son las nuevas. Es el número 6. Son nuevas. Se pueden comprar en la promoción del mes. Pero están bien padres. Déjenme les enseño los colores. Miren, qué bonitos se ven, ¿verdad? Me voy a poner unos cafecitos, ¿ok? Con este rojito. Entonces me pongo el cafecito más... Me voy a poner el cafecito más claro, ¿ok? Y este rojito. Entonces el cafecito más claro me lo voy a poner en el párpado. En el párpado. En el párpado. En el párpado móvil, ¿ok? Ahí está. Y también en el otro ojo lo mismo. En el párpado móvil. Chicas, fíjense. Les recomiendo. Cuando maquillen sus... Cuando limpien sus brochas, límpienlas con un producto que no se tengan que mojar. Porque miren cómo se me echaron a perder a mí mis brochas. Mis brochas se me echaron a perder. Entonces, por ejemplo, en Unique tenemos... Este es un spray que nada más le pones y no tiene necesidad. No tiene ninguna necesidad de estarlo... Este, ¿cómo se llama? No tiene necesidad de estarlas mojando. Y yo antes las mojaba. Entonces, se eché a perder varias brochas. Les llego por experiencia. Queremos, gracias por los likes, gracias por acompañarme, chicas. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Y que bueno, me da mucho gusto cuando me están saludando. Me da mucho gusto que me saluden de dónde son. Si es la primera vez que me ven. Coméntenme. Primera vez que te veo. Si es la primera vez que me ven, pueden dar ahí seguir. Y así les va a avisar cuando esté... Cuando me conecte. Para que podamos estar juntas. Platicando en el videíto. Me gusta mucho saludarlas. Me gusta mucho conocerlas. Entonces, ahí platicamos. ¿Verdad? Bueno, un poquito nada más de sombrita, ¿sí? Y por ejemplo, normalmente en todo el párpado no te pongas... Te pones tus colores mates, ¿ok? No te vayas a poner en todo el párpado tonos brillosos. Te puedes poner tonos brillosos en el párpado móvil, en el que me estoy poniendo yo. En esta parte de aquí, nada más brillos. Pero normalmente en todo el párpado es algo mate, ¿ok? Algo mate, se ve más bonito todo mate. Y te puedes poner brillitos en esta parte de aquí o en esta parte de aquí arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a ponernos ahorita esta sombra, mira. Como moradita. Y la puedes mojar el cepillito. O le puedes poner un poquito de agua de rosas. O le puedes poner un poquito de spray fijador o seco. Yo le voy a ocupar seco. ¿Ok? Voy a poner un poquito de este en la parte de aquí como delineador. Para que combine con mi, que combine con mi, con mi blusa. Tonos cafés, como quedaron tonos cafés. Aunque esta sombra se vea moradita o rojita, queda como cafecita. Me enchiné las pestañas, pero se me vuelven a caer porque las tengo muy lisas. Entonces, este... Ahorita me lo voy a volver a enchinar. Ayer le estaba platicando del kit de cosméticos, chicas. De Younique. Está súper completo. Viene una máscara nueva. Viene una máscara nueva. Un rimel nuevo que te va a hacer las pestañas mucho más largas. Y ese nada más lo pueden comprar las chicas nuevas. ¿Ok? En el kit. Yo, por ejemplo, me lo puedo ganar o lo puedo comprar hasta mayo. Pero todas las chicas nuevas se lo pueden ganar en el kit. Viene en el kit. Y el kit que recomiendo yo es el kit Elite. El kit Elite. Viene mucho producto. Y como les comentaba ayer, lo padre de Younique. Es que puedes quedártelo para hacer negocio. Y el momento de que compras el kit, chicas. Ya recuperaste la inversión. ¿Ok? Ya recuperaste la inversión. Y ahorita en este mes están dándoles a todas las chicas nuevas 150 dólares por patrocinar. Solamente en el mes de abril. ¿Ok? Entonces, si te interesa ganar dinerito. Por ejemplo, tú vas a pagar 200 dólares por el kit o 3,000 algo así, pesos. Pero te van a dar cosméticos con valor de 6,000. Casi 7,000 pesos. Y casi 400 dólares. Pero lo padre, chicas. Es que cuando te venden el kit. Te dan todo el producto para que lo puedas vender. Todo ese producto lo vendes. Y ya recuperas tu inversión. Y si tú patrocinas otras chicas con ese mismo kit. De 200 dólares o de 3,000 y tantos pesos. Al momento de patrocinar chicas con ese kit. Te pagan a ti. 150 dólares. Entonces, 100 dólares en efectivo. Y 50 en dinero electrónico para que compres producto. Entonces, está muy padre, chicas. Para que, si les interesa. Me digan para ayudarlas. Lo puedes tener para consumo personal. O lo puedes tener para negocio. Yo no soy buena para las ventas, chicas. La verdad que yo soy contador público. Soy media tímida. Y nunca he vendido a nada. No soy buena para vender. Pero, este, empiezan a ver el producto. Lo empiezan a, lo puedes demostrar en persona. En videíto. No tienen que ser videíto como yo. Pueden hacerlo en persona. Yo hago video porque me gusta llegar hacia más gente. Y platicar con la gente. Pero no tienes que hacer videos. Puedes hacerlo en persona. Hay gente que es muy buena para vender en catálogo. Y hay gente que le gustan mucho las ventas. Y luego, todo siempre vendemos. Todo es un vender, ¿eh? El vender. Y, por ejemplo, cuando, este, recomiendas una película. Recomiendas un restaurante. Estás vendiendo. Siempre. Siempre. Cuando andamos buscando novio, andamos, nos andamos vendiendo. No, la verdad. Es que siempre dicen, no, es que ya no soy buena para las ventas. Yo tampoco. Yo tampoco soy. Pero, a ver, ¿quién no recomienda un lugar que le gusta? ¿Quién no recomienda un lugar? ¿Verdad? ¿Te fijas cómo me quedó más chinita esta pestaña? Entonces, lo que hace falta es ponerte un poquito más de rimble en esa parte de ahí. Yo, la verdad, que me metí a Junit, chicas, porque me sentía muy sola. Yo soy de México. Soy de Monterrey. Y tengo hijas. Pero, como que me hace falta algo más. Algo más. Necesitaba algo más. Hacer algo. Entonces, este, me metí y dije, ah, voy a empezar a vender. Y iban a los horarios de belleza a vender. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a dar una forma más fácil de vender. Y me puse a hacer videítos. Y así es como le he estado haciendo yo, chicas. Déjenme agarrar mis brochas en medio. ¿Dónde dejé mis brochas? Aquí están. Se la va buscando. Mis brochas me encantan de Junit. Miren. Y poco a poco estaba haciendo de productos. Es lo padre que, de tus compras, te vas ganando dinero electrónico y dinero, dinero electrónico es para comprar producto. O te vas ganando también, dinerito. Entonces, está bien padre porque de tus compras, de cosméticos, ganas dinero. Ya ven que si tienes pareja, luego ustedes van diciendo, asustan mucho en cosméticos o así. Las mujeres nunca nos, siempre nos faltan labiales, nos faltan cosméticos y zapatos. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hay que enfocarnos en patrocinar, chicas. Video de maquillaje, Lucy. Te quiero ver. Entonces, este, ya vamos a la convención. La convención está en Orlando. Los que llevan en Orlando pueden ir como invitadas. Está muy padre. A mí me gusta mucho porque es un lugar, también hay en España, en convención. A mí me acuerdo si es en Francia o en España. Pero está muy padre porque hay conciertos, hay clases de maquillaje, hay clases de medios sociales, hay clases de... Tú vas poniendo tu clase, eso es lo padre. Porque todas tenemos diferentes necesidades, eso es lo que me gusta. Ahora sí me voy a poner un poquito de corrector porque... Tengo muchas ojeras porque me he dormido muy tarde. Es que mis chicas están de vacaciones. ¡Qué bien, Lucy! ¿Estás de vacaciones? ¡Ah, muy bien, Guayaba! Es que ahorita es muchas semanas, la Semana Santa, ¿verdad? Acá mis chicas también están de vacaciones. A mí no me dan los días en el trabajo. Aquí un poquito. Más videítos, Lucy. Enseñamelos. Es muy padre cuando haces videítos porque platicas con más gente. Ah, entonces le digo que empecé yo con Yunique porque me sentía muy solita. Y dije, ah, ¿sabes qué lugar está comprando producto en tiendas? Voy a comprarlo y me voy a ganar dinerito. Pero no sabía que ganabas dinerito. Ya nada más quería la máscara. Y luego cuando ya vi que vas dando dinerito, dije, ah, ¿sabes qué? Pues voy a recomendar porque todas las mujeres siempre andamos compra y compra cosméticos y luego nos regañan. Que gastamos mucho. Entonces dije, pues está padre la idea, ¿no? Que tus compras te ganan dinerito. Estás trabajando. Un poquito de iluminador. Aquí en la parte de aquí. El iluminador, chicas, hay que siempre difuminarlo. No te dejes el bloque de iluminador ahí. No te pongas tanto iluminador. Ahora que andaba en los parques y mucha gente con las bolotas de iluminador. Hay que quitarlo. No se deja ahí nada más. Hay que quitarlo. También el contorno. Cuando te pongas contorno, te pones un poquito de contorno y lo difuminas un poquito. Y si no eres muy buena para difuminarlo, lo puedes difuminar con el polvo translúcido o con tu polvo compacto. Al momento de sellar, ahí aprovechas y lo difuminas. Porque si no, no se ve bonito. Parece que andamos manchadas de la piel. Entonces es súper importante el difuminar. El ponerte iluminador. El iluminador te ayuda a que la piel sea más joven. Más bonita la piel. Entonces, por ejemplo, te pones un poquito en la parte de aquí y aquí. También, por ejemplo, iluminador. Si estás muy cansada, si tienes este... Ahora es muy cansada de los ojos. Te pones un poquito de iluminador en la parte del párpado móvil. En el lugar donde puse el color. Y te va a ayudar. Te va a ayudar a que se puse de más. Entonces vamos a arreglarnos ahí esa parte del ojo. Te va a ayudar a que tu ojo se vea más descansado, ¿eh? ¿Te fijas? Me pasé un poquito en esta parte de aquí. Entonces me pongo además un poquito de color. Para que no me eche a perder mi sombra. Ahí está, ahora sí. Ya quedó. Y ahora un poquito de rubor. Este rubor me encantó. El rubor moradito. Este. Surreal se llama. Entonces te lo pones un poquito donde te pusiste lo oscurito. El rubor te lo tienes que poner aquí, ¿no? Pero a mí me gusta ponérmelo para acá. Aquí y luego para acá. Y ahora sí. El polvo translúcido para sellar el maquillaje. Si no tienes polvo translúcido. También me den este polvo. Que tiene protección solar. Y nada más de ponerse un poquito así. Y te pones. Para sellar el maquillaje. Puede ser con cualquier polvo suelto. O puede ser con. Un polvo suelto. O con un spray fijador. Y ahora sí con una brochita gordita. Que lo difuminas bien. Y ya quedamos. Bueno, me falta un poquito de spray fijador. Que ya se me está acabando. Aquí tengo otro. Está bien padre. Sobre todo ahorita que viene calor. Y que está sudando. Le pones un poquito. Y lo dejas que se seque. ¿Ok? No es mucho. Se seca. Otra vez también le maquillé a una chica. Y le puse. Me dice. Es mucho. Y le digo. No, no es mucho. Va a ser como se va a secar. Se seca esto. A maquillarse los labios. Este me gusta mucho. Es un labial líquido. De estos vienen dos. En el kit. El kit está súper completo. Miren. Vienen cinco máscaras. El que recomiendo yo. Cinco máscaras. Y viene también este. Cinco máscaras. El agua de rosas. Tuberitas desmaquillantes. Las sombras. Cuatro sombras con su pincel. O con su brocha. Viene un rubor. Un lápiz delineador. Un lápiz delineador. Este. Viene mucho producto, chicas. Mucho producto. Y es la mejor forma de empezar. Y como a mí me están dando 100 dólares por inscribir con ese kit. Estoy regresando a la mitad. La estoy compartiendo a la mitad a las chicas que se unan conmigo. Para que sea un gane-gane. No nada más yo gano. Entonces, si les interesa, ya saben. Mándenle mensajito porque ayer hubo varias chicas que se interesaron. Y luego tienen de repente su perfil puesto de tal forma que yo no puedo mandarles mensajito. Entonces, si me mandan mensajito. Así podemos platicar. Pero a mí me encanta. Me encanta YUNIC, chicas. Porque no hay ninguna compra obligatoria mensual. Puedes tenerlo para ti. Para negocio. O para ir haciendo tus ventas. Tus pininos. Tus pasitos en las ventas. Bueno, que tengan bonito día. Gracias por compartirme, chicas. Recuerden, si me van saludando. Díganme de dónde me ven. De dónde son. Y si es la primera vez que me ven. Nada más le dan seguir. Es súper sencillo. Le dan seguir. Y así ya me pueden seguir. Le dan aquí. Hay una forma que dice follow. En la página le van a poner ahí seguir. Y ya me pueden seguir. Y ya cada vez que haga un videíto les va a avisar. Para que nos veamos y platiquemos. ¿Ok? Qué hermosas. Disfruten sus vacaciones. Que estén bien. Gracias por verme. Gracias por compartirme. Hasta luego.